Debido a los faltantes de agua anunciados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la finca municipal permanece cerrada este día y también el miércoles 11 de mayo. Esperan abrir nuevamente a partir del jueves 12 de mayo si las condiciones así lo permiten. Recordemos que la municipalidad cuenta con este espacio lleno de tranquilidad y para respirar aire fresco. Está ubicado en la comunidad de La Aurora, a tres kilómetros de la ciudad de San Isidro de El General. Por la pandemia, este lugar estuvo cerrado durante dos años, pero ahora fue abierto al público nuevamente. Durante el tiempo que estuvo cerrado, se realizaron mejoras en el lugar, siguiendo las recomendaciones hechas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para que este espacio fuera declarado como refugio silvestre. Este es un terreno de 11 hectáreas. El pago por persona es de 1.000 colones para mayores de 12 años y menores de 65 años. La cancelación se hace por SINPE al 86-25-0555 o bien en las cajas recaudadoras de la municipalidad. El horario de atención es de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde.